Si tú quieres le llamo Aventura, dile a tu novio que soy tu primo, esta noche nos vamos de rumba, una luna. Muy bien, cafezosos, y yo que me he salido del estudio en este momento para darles a ustedes un par de consejitos, más que todo a los chicos que nos están viendo y que puedan agasajar a esa mujer hermosa que tienen cerca de casita o esa mujer hermosa que tienen ustedes. Me encuentro con Laura. ¿Cómo está, Laura? Bien, gracias. Aquí está con nuestros cafezosos, vamos a darles unos consejitos de cómo hacer un arreglo floral, un ramo como me va a hacer usted acá para la época que se viene ahorita que es el Día de la Mujer, donde nos festejan tanto a nosotras. Demasiado nos festejan. Bueno, al menos a mí pues me traen mis cosas aquí porque como me toca trabajar. Una pregunta, ¿usted vende flores y le regalan flores? Sí. ¿Usted misma se las hace? No. Ah, ok. Bueno, pues Laura, ¿cuáles son las flores que más se utilizan para esta época? No para el Día del Amor, sino para el Día de la Mujer. Y yo creo que mucha rosa roja no ha de decir mucho amor o no. No, la verdad es como más tradicional. La rosa roja hay en oficinas que la vienen a comprar también, pero la mayoría de mujeres le gusta la rosa roja. Entonces siempre tiene más venta la rosa roja. Interesante. Entonces, ¿cómo podríamos preparar uno nosotros o uno así más sencillito? Por ejemplo, yo soy de las que me encanta hacer las cosas a mí misma y a veces me compro las flores y las tengo ahí para inclusive decorar mi casa, poner en un jarrón y también esta sería una buena idea para hacerlo. Sí, nada más que en los jarrones ya es como si un esposo la viene a comprar. Ahí sí ya le armamos. Pero si es alguien que solamente quiere darle un detalle a una amiga, a una novia, entonces le hacemos un ramo. Ah, mire qué interesante. Preparemos el ramo entonces. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es la rosa. La vamos a hacer de colores, el ramo. Lo vamos a hacer de seis rosas. Si me ayuda. Esta rosa es bastante comprada porque la textura es de dos colores. Si usted se fija. A mí también. Esta le dura bastante también. Entonces vamos a hacer un ramo donde lleve, se le dice primaveral porque le lleva de diferentes colores. Entonces le vamos a poner lo que es esta flor para que le dé otro realce. ¿Esta flor cuál es? Esta flor se llama astromelia. Hay en diferentes colores que la mayoría de personas le gusta porque si usted se fija es como tiene manchas. Y hay personas que le dicen tigrío, pero el nombre de ella es astromelia. Ah, mire qué interesante. Entonces le vamos a poner lo que es rosa naranja, rosa fusia y rosa roja, que es la tradicional, como le digo. Nunca falta una rosa roja para entregar a las personas que queremos. Laurita, ¿qué tal es la venta de flores para estas épocas y también en las épocas donde no hay mucho que regalar para flores? Bueno, para esta fecha que se está esperando el 25 de enero, ahorita para el Día de la Mujer, es buena. Una venta buena porque la mayoría de varones sí pareciera que no se acuerdan de nosotros, pero sí se acuerdan. Entonces es un punto. Como le digo, son flores que casi siempre son estables, siempre no solamente regalan rosas, sino que hay unas que se llaman yerberas, que son de colores, regalan lirios, regalan de otro tipo de flor, le regalan girasoles también. También ya no solamente se basan en lo que es la rosa, sino que también llevan de otro. Y este es el follaje, el típico follaje. El típico follaje, que es pinito, lo vamos a decorar para que le salga el ramo. ¿Se me ayuda, por favor? ¿Se ayuda usted, dígame? Sí. Agarramos la cinta. ¿Y ahí utilizamos papel celofán? Aquí utilizamos papel celofán de cualquiera. También tenemos otro tipo de envoltura, que es malla. La malla también, nada más que ya ese depende del gusto del cliente también. ¿Un ramito de estos, más o menos en qué precio anda? Para ahorita, lo que es este día, hay de 200 lempiras, de 100 lempiras en adelante. O sea, usted lo puede poner, el gusto del cliente lo paga. Si usted quiere algo de 100, yo le hago algo de 100 lempiras también. Ah, mire qué interesante, va de acuerdo también al presupuesto del cliente. Pues bien, ahorita, ¿y ahora? Ahora vamos a ponerle lo que es el chongo. Este aire no nos ayuda hoy. Vamos a poner el chongo. Vamos a ponerle. Pero mira que tiene ya toda la experiencia, porque sí hace un viento súper fuerte el día de hoy. Tengo mis manos congeladas, le cuento. Y a pesar de eso, nos ha quedado así. Y usted arma los arreglos acá, ¿verdad? Armo los arreglos. Este es un ramo. Vamos a cortarle para que se vea mejor. ¿Cómo puedo hacer yo, Laura, para... ¿Esta la va a ocupar? Sí. ¿Cómo puedo hacer yo para conservar mejor mis flores que me regala mi señor esposo o la que me regala el novio, que usted tiene el novio y le regala el novio? ¿Cómo puedo hacer? Simplemente se le corta el tallo. Un poquito se le corta de la parte de acá abajo y se le pone suficiente agua. Se le cambia todos los días el agua y le corta. Y esos truquitos que se menciona, que usted las pone en agua y le pone al agua una soda clara y le pone un poquito de azúcar, ¿funciona? Pues nunca lo he probado, pero lo único que sí lo recomiendo es ponerle agua limpia todos los días y cortarle. Le voy a contar, como siempre nos pasa cuando estamos de novios, siempre el novio, cuando empezamos el noviazgo, nos regala flores y a cada rato flores y a cada rato flores. Yo tenía un jardín de flores porque mi actual esposo me regalaba así un montón de flores y yo lo que hacía, las metía en el agua y luego cuando las dejaba en el trabajo en la noche las metía a la refrigeradora, después las sacaba y piernas que me duraban hasta un mes. Ah, porque ellos se mantienen en cuarto frío. Cuando vienen de Guatemala, porque estas flores de Guatemala vienen en termoquín, entonces ya cuando están ya aquí en Honduras, en nuestro país, tienen que estar en un cuarto frío, entonces por eso le duraban en la refrigeradora. Ah, mira que sirve mi consejito, pues aquí tenemos ya listo el arreglo, tenemos un ramito de flores, lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver de esta forma y pues le queda, este es un arreglo, un ramo primaveral, dijo. Sí, un ramo primaveral o un ramo de rosas de colores, como le guste decir. También tenemos otros arreglos y me trae uno por acá ya casi para terminar, donde también le puede dar, no solamente es un arreglito así como este, puede hacerlo ya súper más elaborado, lo vienen ya con su maceterita y todo, ¿también este es primaveral? Este es un arreglo primaveral, donde le lleva lo que es lirios, es lo que le estaba diciendo hace poco, que no solamente se le regala rosas, ahora se le regala de todo tipo de flores, este le lleva lirios, las rosas, lleva claveles, ave del paraíso, o sea, le lleva una cantidad de flor que es diferente y muy diferente a las rosas. Pues qué interesante, y si ustedes como yo, que no me gusta lo tradicional y lo que todo el mundo regala, que siempre son las rosas, a mí me encanta este arreglo porque tiene mucha variedad y son apenas los toquetitos de rosas que le dan, porque para mí es más único que solo regalar rosas. Sí, eso sí, por eso es, estos arreglos, este tipo de arreglos se regala así para estas ocasiones que vienen, o sea, ya para las rosas rojas, como dijo usted, para amor, pero hay quienes también les gusta solo la rosa roja y les regalan rosas rojas. Pues bien, muchísimas gracias Laura, usted ya sabe, si quiere darle un arreglo a su querida, a su amada, a su amiga, o a alguien a quien usted quiera darle un detallito, pues Laura se encuentra aquí en Mediaciones del Boulevard Suyapa y usted la va a poder encontrar. ¿Algo más, Laurita? No, pues a los clientes que aquí estoy siempre, de lunes a domingo. Pero me da miedo enamorarme, pretty boy. Entonces dice que me quiere, me dice que me adora, que me...